En los viejos anaqueles de la Biblioteca Nacional se encuentran los archivos silenciosos que guardan las historias de Chile. Dentro de estas historias existe una de un deporte que llegaba al paraíso hacia fines del siglo XIX desde tierras muy lejanas. Se jugaba con una pelota y se llama fútbol. Cuando hablamos del nacimiento del fútbol en Valparaíso llegamos a la conclusión inequívoca de que el fútbol fue importado. Llegó a través de los puertos. El fútbol llegó en barco a Chile. Llegó en barco y hablando en inglés. Valparaíso era verdaderamente la capital de Chile. Ahí empieza el progreso. Los primeros brotes de fútbol son en las casas comerciales inglesas. El fútbol llegó a Valparaíso y se tiene noción de que los primeros clubes fueron formados por ingleses residentes en Chile, fundamentalmente por tripulantes ingleses, por marinos ingleses. Y ahí aparece también el nombre de David Scott, que crea este primer club en Valparaíso, el Valparaíso Fútbol Club. En ese tiempo se hablaba de nivel, se hablaba del wing, se hablaba del centro forward, del golkeeper, del layman, del referí. Eran todos términos ingleses. Después, cuando sale a los pocos años, piensa que ya hay suficientes clubes como para hacer una asociación, una federación, que se funda en un local de Valparaíso, el Pacific. Y bueno, hace la famosa reunión de las ocho y media en punto, que le llamaron, y que fue puntual, al estilo inglés. Y a la que asistieron representantes de todos esos clubes incipientes que había en Valparaíso y en Santiago. Y ahí ya se organiza el fútbol chileno. Hay un esbozo de organización que se extendió muy rápidamente por todo el país. Mientras esto ocurría en Valparaíso, casi paralelamente, aparecía la figura de Juan Ramsey. Él se encargó de conformar el primer equipo de fútbol en Santiago, destacándose evidentemente como un gran organizador. En 1893 ya se empieza a pensar en duelos de ciudades. Y obviamente el primer gran clásico fue Valparaíso Santiago, representado por sus mejores equipos. Y se juega en lo que se conocía como el Parque Cousin. Leí la historia y dice que el primer partido inter-cudad ganó el equipo de Valparaíso. Golió por siete tantos contra dos. ¿Habrán soñado alguna vez el arraigo popular que iba a tener esta nueva disciplina deportiva llamada fútbol? Golió por siete tantos contra dos. ¡Gracias por ver el video! Y esto culmina, ¿cierto?, con esa confrontación, la primera, entre los seleccionados chilenos y los seleccionados argentinos. Lo histórico, diría yo, es que por primera vez se hace una transmisión telegráfica de un partido de fútbol. Entonces, muy pronto se supo que las selecciones de Chile y Argentina habían igualado uno a uno en un partido amistoso en el Sporting Club de Viñalmar. La historia dice, ¿no? Y hemos recorrido a nuestra Biblioteca Nacional para revisar las páginas amarillentas de viejos diarios. Y hemos concluido de que un articulito pequeñito para hablar de este nuevo juego llamado fútbol aparece en el diario El Mercurio en el año 1912. Y El Mercurio empieza a dar información de fútbol, desarrollo de los partidos crónicos, después análisis individual. O sea, fue creciendo esa parte. Y eso también contribuyó mucho al desarrollo del fútbol. En la historia del fútbol hay alguna discusión al respecto al nacimiento de la selección chilena de fútbol propiamente tal. Lo de 1910 fue prácticamente un combinado porque había jugadores extranjeros. La primera selección chilena conformada por jugadores chilenos ocurre el año 1913. Que posteriormente significaría estructurar la primera selección de verdad que concurre al primer campeonato mundial del año 1930. El fútbol, como disciplina deportiva, tiene que guardar para la posteridad y para siempre, como nace la selección nacional. El despertar del fútbol chileno. El fútbol, como disciplina deportiva, tiene que guardar para el primer nivel de la Primera del Rey. El fútbol, como disciplina deportiva, tiene que guardar para la brightness de los dinaminar. El fútbol, como disciplina deportiva, tiene que guardar para los discursos. La primera semilla para profesionalizar el fútbol se toma para sembrarla en el Campeonato Mundial realizado en Montevideo en el año 1930 y se dan cuenta los jugadores chilenos que eran absolutamente, absolutamente amater de que existía la posibilidad de la organización la organización de torneos, de competencia y de relaciones contractuales Y los dirigentes empiezan primero a dar trabajo Ya, yo te llevo a mi fábrica, qué sé yo ando un par de días a la semana, qué sé yo, y te doy un sueldo Y así empieza lo que se llamó el profesionalismo marrón que en un par de años ya eran casi todos los jugadores que actuaban en la liga, en la liga metropolitana ya eran pagados pero, era mejor transparentar y se arma el cuento de primer campeonato profesional que lo gana Magallanes, que era el gran equipo de esa época, ¿no? Magallanes es la academia albiceleste Magallanes nace del club Baquedano era el club que representaba a la escuela normal a Bernardo Núñez que era la usina generadora de los maestros primarios en aquellos tiempos y se constituye no solamente en el primer campeón Es campeón 33, 34, 35 En la década del 30 era prácticamente imbatible el equipo carabelero ¿Cómo ha cambiado el fútbol? Han cambiado la vestimenta de los jugadores la velocidad del juego, su ritmo el material de los balones, los botines, las tácticas ha cambiado la sociedad en su conjunto pero el estupirio y la esencia del deporte sigue siendo la misma la misma que ha cautivado a tanta y tanta gente a lo largo de los tiempos ¿Dónde se jugaba el fútbol? Los campos sport de Ñuñoa Escuela de Carabineros La cancha de Santa Laura Fueron los escenarios donde el fútbol comenzaba a concentrar pequeñas, grandes multitudes y en 1938 gobierno de don Arturo Alessandri y el león de Tarapacá se inaugura el Estadio Nacional el escenario del deporte en general y del fútbol en particular locura decían en aquello esto es una locura esto es un elefante blanco no se va a llenar nunca pero fue un aporte tremendamente importante lo sigue siendo para la actividad deportiva en Chile por ahí por los años 20 se cree la revista Los Sports una revista que traía mucha complementación gráfica mucha fotografía y buena fotografía duró 8 años una cosa así empezó a sacar 400 ejemplares un poco más y desapareció desapareció y dejó dejó un vacío muy grande hasta que en 1941 apareció la revista Estadio la revista Estadio yo creo que el gran medio de comunicación que comenzó a analizar en profundidad a profesionalizar la actividad de aquellos autodidactas maravillosos que del deporte hacían un cuento de hadas hacían novelas Antonino Vera el viejo guerrero Don Pampa y Renato González Mr. Wifa y que hablar de la entretenida pluma el más completo de todos los periodistas deportivos que haya pasado hasta el día de hoy Jumar Julio Martínez Pradano JM Jumar y Jumar y Jumar y Jumar Luego de que se organizara exitosamente en Brasil la Copa de 1950, el 62 tenía que venir a esta parte del mundo. Y los argentinos dan por hecho de que Mundial se hace en Argentina. Pero Chile concurre con una modesta delegación, encabezada por don Carlos Tilburg, y concluye su intervención, que fue corta, porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo. En Lisboa dijimos en aquella memorable ocasión en que se nos fuera otorgada la Copa del Mundo, que nuestro país nada tenía para hacer la Copa del Mundo, y que si lográbamos ese galardón de que se nos viese la sede, todo lo íbamos a tener. El juego del fútbol ha evolucionado, que duda cabe, ¿no? No se puede comparar el fútbol de ayer con el fútbol de hoy. Primero hubo nuevos medios de comunicación que comenzaron a difundir la actividad de manera masiva. Y claro está, en 1962, irrumpe la televisión. Un observador modifica lo observado. Y un elemento técnico, una herramienta, en la medida que ejerce más poder, modifica aún más lo observado. Entonces la radio modifica lo observado, pero la televisión lo modifica mucho más, porque tiene el poder de la imagen. Fue fantástico para el fútbol, fue fantástico para la televisión. Fue un matrimonio por conveniencia, pero maravilloso. El desarrollo de los medios de comunicación o el desarrollo del fútbol van de la mano. Va a comenzar la Copa del Mundo 1962. Van a salir los centrales de Chile, con la Chile camiseta blanca, pantalón azul marino y media blanca. Suiza, camiseta roja, pantalón blanco. ¡Empezó el Mundial! ¡Empezó el Mundial! Esta misma historia que se ha hecho para intentar recapitular, a lo menos hasta el Campeonato Mundial de 1962, nos hablan del aporte del fútbol en su devenir, al desarrollo de este país, de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!